Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal hoy tenemos a la mano acá un Huawei un Huawei S7A la cual está con bloqueo por falta de pago y vamos a solucionarlos de una forma rápida y fácil gente primero hay que activar opción desarrollador como en cualquier dispositivo gente para empezar con el proceso entonces les voy a explicar como hacerlo primero hay que minimizar esta pestaña ahora vamos acá y vamos ahí donde dice ajustes en este caso ya está en ajustes pero lo que vamos a hacer es ingresar desde un principio nosotros para poder hacer el proceso acá lo tenemos donde nos acerca el teléfono si nos aparece minimizamos minimizamos entonces esta parte doble clip y nos vamos a ubicar en copilación y vamos a presionar más de 5 veces creo para activar opción desarrollador, listo una vez que hayamos activado gente esa opción vamos a minimizar nuevamente el anuncio y nos vamos a dirigir a donde está la pestaña de ajustes acá vamos a dar atrás si es que no nos deja hay que tener paciencia solo minimizamos con doble clip y volvemos hacia atrás listo acá nos vamos a ubicar donde dice opción desarrollo a ver donde tenemos a ver donde tenemos minimizamos el anuncio acá nos vamos a ubicar opción desarrollador la gente hay que tener paciencia si nos aparece el anuncio vamos a tener que esperar nada más y acá nos dice que acá vamos a hacer por ejemplo minimizar el anuncio para poder ver vamos acá acá gente en el sistema de actualización esta opción desarrollador ahí nos vamos a ubicar entonces minimizamos nuevamente el anuncio doble vez y acá nos ubicamos en esta opción listo y acá hay que tener paciencia nuevamente y poder minimizar el anuncio cada vez que nos aparezca gente minimizamos nos vamos a cambiar de ajustes y vamos casi a hacer la última parte y vamos a buscar la opción límite proceso en segundo plano que es una opción que está casi hasta el último ahora vamos a verlo si es que nos sale el anuncio minimizamos doble vez vamos con la otra vamos esperemos entonces que nos dé esa opción acá lo tenemos gente seleccionamos y lo damos no hay proceso listo ahora si te va a seguir apareciendo el anuncio gente pero es cuestión de esperar nada más yo les voy a comprobar como lo he activado vamos a minimizar acá damos aquí y acá en esta opción donde dice límite en segundo plano y lo he puesto que no hay proceso gente en este caso vamos a ir a ajustes así que te aparece el anuncio minimizas doble vez nos vamos acá donde dice sistema actualizaciones minimizamos el anuncio doble vez y nos vamos a opción desarrollador como le estaba diciendo hay que buscar la opción límite en segundo plano límite proceso en segundo plano lo tenemos por acá yo les voy a mostrar a ver cuál es la opción acá lo tenemos gente esta es la opción que debemos de encontrar en opción desarrolladora y por lo general va a venir en límite estándar pero ustedes lo van a poner donde dice límite proceso segundo plano nada más y van a esperar un momento gente como ustedes pueden ver ya dejó de aparecerme el anuncio a mi entonces ya no está dejando trabajar acá el teléfono este es un Huawei E7A entonces gente una vez que ya nos deje trabajar vamos a hacer lo siguiente vamos a continuar entonces con el proceso ya acá no nos aparece el anuncio y lo que vamos a hacer es conectarnos a wifi o tener un chip con internet para descargar la aplicación gente a ver vamos acá a conectarnos a nuestra red nos conectamos esperamos que conecte para hacer el proceso gente y acá vamos a ir a nuestro navegador por ejemplo acá tenemos un navegador creo que es de google acá nos vamos al buscador y descargamos la aplicación quickshot code maker gente listo vamos a descargar de la página de acá de a ver vamos a descargar esta página y de descarga listo vamos a descargar la aplicación descargamos hay que tener paciencia acá en este punto gente ahí nos dice que en la parte de abajo se va a descargar lo vamos a descargar y ahí dice que se agregó a la lista de descargas entonces acá nos sale como se haya descargado lo vamos a dar en permitir y estamos verificando esta aplicación gente y lo vamos a dar en instalar listo ahora si ya lo vamos a proceder a abrirlo vamos a aceptar y acá gente vamos a buscar una opción muy importante para poder terminar con el video que sería la aplicación cositik hay que buscarlo gente desde el principio hasta el fondo uno por uno hay que tener paciencia para así hacer el proceso porque si no no nos va a funcionar gente listo amigo entonces vamos a buscar esa opción cositik es una aplicación que te aparecerá en la parte de abajo del subtítulo te aparecerá con letras pequeñitas cositik en muchos teléfonos aparece en la primera aplicación pero en este creo que está al fondo y vamos a ir buscando por ejemplo yo lo tengo acá al fondo acá en la parte de abajo y le voy a seleccionar esta aplicación listo se desliza varias opciones vas a ir a la segunda opción y acá gente va a hacer lo siguiente vas a dar información de la aplicación te abrirá la aplicación entonces y lo que vas a hacer gente es ir a almacenamiento borrar caché borrar memoria caché y borrar datos listo lo borras los datos ahora si vas hacia atrás y lo vas a deshabilitar listo gente bueno eso sería todo ya no hay más nada que hacer ahora si solamente si ustedes desean pueden desistir a la aplicación de QuickChuckus Maker y también vamos a comprobar activando la opción de que tenemos acá que sería la opción de desarrollador a ver vamos a ir al sistema de actualizaciones acá lo tenemos la opción de desarrollador vamos a activar la opción de límite en proceso de segundo plano y vamos a reiniciar el dispositivo para ver que ya no nos sale ese anuncio un dato muy importante también es que tú restableces de fábrica o actualizas el software el teléfono estaría volviendo a su normalidad con el mismo anuncio gente no es necesario reiniciar ya que esta solución es definitiva para tu dispositivo vamos a reiniciar el teléfono para ver que ya no nos sale ese anuncio listo ahora ya no tenemos el anuncio vamos a ver el dispositivo ya está completamente desbloqueado gente ya no pueden pagar su deuda ni nada por el estilo solamente no tienen que formatear ya que cuando ustedes restablecen el teléfono formatean se va a activar la aplicación y podrá volver a lo mismo nos vemos en un próximo